Estamos aquí terminando el video, estamos super felices. No te preocupes, estén felices. Esperemos que cada día pueda dar lo mejor de sí. ¡Conqueros! Los huevos de moli. Nosotros vamos preparando unas deliciosas piñas coladas para este espectacular video. No te preocupes. No te preocupes. ¿Y qué vas a hacer, Liz? Aquí compartiendo, estar en la fiesta y be happy and don't worry. Be happy. ¡Se gozó! Estamos pasándola bien. Tremenda ensalada. Y cantalo conmigo. No te preocupes. Be happy. No te preocupes. No te preocupes. Este video porque nos sentimos también parte de la familia. Gracias. Muchas gracias. Así que, don't worry. Be happy. Yeah. Don't worry. Be happy. Be happy. Uh, banale. Aquí compartiendo con la chica Montero de su nueva producción. Don't worry. Be happy. Check it out. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Be happy. Si no no es mi celada. Yeah. No, 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 no